Hola, hola, ¿qué tal? Doña Inés, ¿cómo está? Muy bien, ¿qué edad tiene? Ochenta y siete. Ochenta y siete, contando. Bueno, muy bien, ¿hace cuánto empezó a coser usted? Tenía yo como once años. Bájale, o sea que ya toda una vida. Oye, mire, le voy a presentar esta máquina y le voy a enseñar cómo trabajar con ella. Usted dice que esas máquinas ya no son para usted, obviamente que no. Usted está acostumbrada a las máquinas caseras, a las máquinas sencillitas, pero le voy a decir que esta máquina digital es una marca Jack F4 y hace todo el trabajo por usted. Prácticamente lo único que usted va a hacer es dirigir la tela para que la máquina solita va a regular las puntadas, va a regular las velocidades, el posicionador de aguja ya es automático. Esta máquina ya cuenta con los LED, es decir, que le va a facilitar mucho la visión. Le voy a explicar cómo se usa y vamos a hacer algunas cosillas y vemos si le va a funcionar o no. Mire, este tipo de máquinas en la parte de acá abajo tiene una rodillera. Usted la va a activar hacia la derecha, aprietele. Más, 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 más. Y vea cómo el pisa lienzo se eleva. Usted ya no tiene que moverle nada atrás ni adelante porque el pisa lienzo solito sube y solito baja. Vamos a introducir este pedacito de tela para hacer algo. Baje. Sí, ya. Bajele para que pise. Suéltale. Ok. Ahora usted nada más va a dirigir la tela. Yo aquí tengo una guía de referencia por si usted quiere guiarse de esta línea. Entonces va a ser súper fácil para coser. Oye, mire, mejor se sienta usted y me hizo. Usted relájese. Déjese llevar por la pasión. Vamos poco a poquito. Mire, aquí ya el objetivo de esto es que alce para que podamos meter la tela. Aquí ya la tela entró. Nos olvidamos de esto. Bajamos la pierna. Baje su pierna para poder activar el pedal. Entonces ahora vamos a empezar a dar unas pequeñas puntadas. ¿Sí? Y usted va a tomar la tela para irla dirigiendo. Ponemos el pie en el pedal. Acá, en el azul que vemos acá. Es este. Ese es un pedal. No es igual al que usted tenía en casa. Acá ya es uno más avanzado. Mueva su pie y lo colocamos acá arriba. ¿Cómo lo muevo? Miren, este trabaja así. Vea, apretamos aquí. Dirija usted la tela. Vea, con tantito que le estamos dando, vea. ¿Ya vea? Aquí está programada la máquina para que cosa como si fuera una máquina casera. Podemos darle más velocidad o podemos quitarle. Ahorita lo estamos manejando así para que usted pueda practicar y usted pueda ver que a su edad usted puede manejar una máquina recta industrial. ¿Ok? Vea, dice acá. ¿Aquí? ¿Dónde fue? Acá. Este mismo. Para activar la velocidad. Dirija su tela. Suéltelo. Suéltelo. Ok. Ah, pues está bien. Vueltela, abuelita. Vueltela. No. Acuérdese que trabajamos acá con la rodillera. Alce. Alcela más, abuelita. Un poquito más. Pues está muy duro. Ahí, ahí. Ahí. Y nos volvemos a redireccionar hacia acá. Avancemos. Recuerde tomar la tela con sus dos manitas para que no se calgue. Ah, pues sí. Es una prueba. No se preocupe. Siga. Tengo que volver. Ahí, ahí, ahí. Alce el... Ok. Muy bien. Alce el... Suelte la velocidad. Ya está. Ándale. Ok. Alzamos con la rodillera. Alzamos esta. Y sacamos. Más. Si está muy duro. Me dice, ¿ya? Sí. Cortamos hilo. Bueno, le voy a decir francamente. Yo esta máquina nunca la había visto. Es una nueva generación de máquinas. Este... Yo tengo una como esta. Ajá. Una chica, pero tiene la misma cosa. Ok. Alzamos el pizalienzo acá. Nuevamente introducimos la telita. Un poquito más. Ahí está. Vea. Bajamos. Aparece de agarrar perfectamente la tela para que no nos pase lo de acá. Ajá. Avanzamos. Con la velocidad. Recuerde, el pedal de acá es para darle velocidad. Despacito para que avance un poquito. Y si se aprieta, ¿no? Más. Más. Avanza más. Pero no olvide la tela. Ya. Soltamos. Giramos. Alzamos con la rodilla. Con la rodilla. Recuerde que acá ya no hacemos absolutamente nada. Más fuerte. Y giramos. Vamos a dejar un pedacito aquí para poder voltear esta pieza. Avanzamos. Con la velocidad. Recuerda. Acá está el azul. Esta es la velocidad. Así es. Más. 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 Vamos a hacer un pequeño remate. Vamos a hacer un pequeño remate. Acá está el remate. Soltamos. Y avanzamos un poquito. Ahí. Quitamos velocidad. Ahí. Dejamos de coser. Este es un botón para expulsar la aguja o el posicionador de aguja. Lo vamos a apretar para liberar la tela. Alzamos con la rodilla. Más. 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 Más fuertecillo. Liberamos el hilo. Y listo. ¿Tiene un pedazo de tela para que usted practique? No. Porque mire. Yo tengo mi máquina ahí en la casa. Y a ver. Ya no me ayudan los ojos. No traje los dentes. Ok. Muy bien. ¿Qué le pareció? Está duro. Está muy avanzada la máquina. Y cree usted poder dominarla. Pues sí. Tenemos que aprender a... Los cambios. Sobre todo que usted antes manualmente hacía todo. Y ahora esta generación de máquinas la verdad es que le van a ayudar a facilitar. Pues ya debe haber costado, ¿verdad? Pues fíjese que no, ¿eh? Están súper económicas. Realmente el motor servo es un motor que ya va incluido aquí. Si se da cuenta está prendida y no hace ruido. Entonces este motor servo va interno y ya lo que hace es ahorrar corriente. Ya no está trabajando el motor tanto tiempo. Trae su ahorrador de energía. Y la verdad es que es súper fácil de trabajar en ella. Además que tiene para las velocidades el posicionador de aguja, la luz LED. Y si se da cuenta el acabado está muy, muy, muy bonito. Esta máquina tiene aproximadamente unos tres años. La compramos antes de empezar la pandemia. Y vea que la corrosión no nos ha sacado como puntitos de óxido. Pero esta generación de máquinas en la parte de abajo trae un este, como un tipo cárter, como una charolita. Ahí se le pone el aceite y en automático va a ser la lubricación de todo el sistema. Y lo vamos a ver reflejado acá. Cuando el botellito o el chisquido salga por aquí, significa que está sacando, o sea, está pasando el aceite por todo el sistema. Entonces, ¿qué le parece? ¿Se anima? Está bien. ¿Le paso un pedacito de tela para que siga practicando? Fíjese, son dos pasos. Paso número uno es con la rodilla. La tela ya está posicionada, ya estamos ahí. Checamos que el hilo nos vaya a atorar. Nos olvidamos desde la rodilla y nos ocupamos por la velocidad. Recuerde que el pedal azul es el que va a activar el motor. Este ya quedó. Ahora, nos vamos a concentrar. Eso, ahora, con sus dos manitas, recuerden, para que la tela... Otro dato súper importante, ya no necesito usted estarle jalando allá atrás porque la máquina solita lo va a hacer. Ahí. Nos paramos, dejamos, activamos la rodilla. Recuerde que mientras más apretamos es más la velocidad. Sí. Y no tiene ruido. Exactamente es lo bonito de estas máquinas. A ver, giramos. A ver, con la rodilla, con la rodilla, recuerden. Dejamos la velocidad, rodilla. Alzamos más, un poquito más. Ahí, y volvemos a empezar. Acuérdese que atrás ya nada. Atrás de jalar y eso, eso ya quedó en el pasado. Ahora ya nada más es direccionar hacia la derecha o hacia la izquierda donde queramos. Tenga mucho cuidado de no acercar sus dedos a la aguja porque se puede quitar, ¿eh? Acuérdese de, esta palantita nos sirve para rematar. Bueno, ya terminamos, alzamos la aguja, liberamos la aguja acá. ¿Cómo haces? Acá, apretamos este botoncito. Ahí está, ya. Aquí, liberamos y con la rodilla alzamos para la tela. Eso, fuerte, fuerte, abuelita. Un poquito más. No, ya. Acuérdese que acá ya no, aquí vamos. Necesito no tener mucho, mucho, para aprender a gocer con esta máquina. Pero, ¿se da cuenta que es súper fácil? Sí. ¿Qué le parece? Está bien. Ya nada más, aprender en qué momento usar la rodilla y en qué momento. Son dos máquinas que tengo yo. Son como las caseras, ¿no? Estas, sí. Estas las ocupamos para pegar, este, botón y hacer ojales nada más. ¿Me imaginas también para eso sirve? También las hace. Sí. Hace el ojal y pega botones. Nada más, como yo ya dejé de coser. Ya se retiró del, del vicio. Pues sí, ya sé que sí. Yo cosí mucho en, me daban este, ya cortadas las cosas, ya no era de coser. Como tipo maquila. ¿Cómo le dicen? Eso, abuelita. Maquila, que ya todo está cortado y ya nada más usted va armando las piezas para formar el producto final. Sí, así que las, dan las costuras cortadas y ya uno nada más va a coser. Entonces, en términos generales, ¿qué le pareció? Pero, pues ya yo, ya no sirvo, ya. Yo tengo. Yo sirvo todavía, abuela. No digas. Pero si ya armó usted algo ahorita, entonces, imagínese. ¿Usted ya armó ahorita algo? Yo ahorita lo que quiero aprender, como estoy ahí con mi hija, quiero aprender a cortar. Yo los chores para hacer. Perfecto. Cortar chores. Porque yo cosí mucho. Oiga, y sabe hacer moldes, sabe hacer trazos mediante un procedimiento. Sí. Claro que los hago según mi hija, pero sí los hago. Bueno, pues yo le voy a enseñar a hacer unos moldes para sus chores. Ajá. Y este, y usted va a... Porque mire, ahí, sí o no es cierto, mire, en donde venden chores, no todos salen igual. Ah, no, 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 muchas veces. Porque luego se le presenta uno aquí o es, el tiro es a veces que falla. Sí. Sí o no es cierto. Sí, pero yo le voy a dar un truco para que el tiro le quede perfecto. ¿Sabe usted quién es de familia mía? El del surtidor. Ah, mire, qué bien, qué bien, el surtidor es una de las cadenas, este, importantes acá en Veracruz y tiene productos que no hay en parisina o en moda telas. Hay, hay muy, muy buenos, este, productos y sobre todo los, los galones o las tiras bordadas. Ahí en el surtidor venden unas tiras que ya vienen bordadas para hacer los trajes de, de chiapas. Ahí, ahí las hemos visto. Son un poco caras porque es un trabajo hecho a mano, pero lo hay. Sí. Si tú quisieras hacer un traje típico regional, ahí lo encuentras. Pero, mire, yo le voy a hacer 30, yo ya no puedo, ya, ya mi edad ya no me ayuda. Pero vea, vea, les voy a enseñar un tapetito. ¿Cuántos años cree que tengo? No, pues ya, ya rebasó la línea del tiempo, pero no se preocupe, vea, usted hizo uno de estos, ya nada más hace falta terminarlo y usted, este, puede hacer más cosas si usted quiere hacerse ropa interior o usted quiere hacerse, este, bermudas, me dice. Pues vamos a trabajar en eso, ¿qué le parece? Y ya, este, más adelantito, hacemos otro videito en donde usted va a estar, este. Yo voy a venir más seguido aquí con Anel, con Cheva, ahí está Anía, porque yo estoy en la casa de su mamá. Como, pues mi esposa se murió, mis hijos, están unos en Canadá, otros están en Puebla, y yo nomás estoy con esta Cheva. Muy bien. Pero, no crea, allá en mi, en la casa de mi hija, tengo una máquina sencilla, como esta, pero más sencilla. Entonces, ¿usted quiere trabajar en sus máquinas o le gustaría trabajar un poquito con estas? Pues no, en esta, ¿sabes para qué? Para que se distraiga y no esté usted encerrada. Teniendo malos pensamientos. No, esté en la casa. O también podemos, este, traerle sus máquinas, aquí le enseño cómo trazar y cómo cortar. Y yo, ¿sabe usted qué quiero aprender? Ajá. Abordar. Ajá. Abordar. Porque esas cosas son más caras. Claro. Abordar. Claro. Yo, me gusta, me gusta, vaya, me gustan muchas cosas. Bueno, pues, entonces, estamos pendientes para un segundo video en donde la señora, la chicuela, va a hacer sus propios trazos para su ropa interior. Nos vemos pronto, saludos, bye, bye.